Hola, soy Lothan del Werben Puertas de Garaje. Hoy vamos a demostrar cómo arreglar los sensores del abridor. Mira, ahorita trato a cerrar la puerta con el remote, pero no funciona. La mayoría de estos problemas significa que tiene que ajustar el sensor. Entonces tiene que apuntar el sensor para el piso por como 3 segundos, no más, 5 segundos. Y poner otra vez aquí por el traje. Y tiene que ver que hay luz. Luz verde significa que el sensor, el punto directamente al otro sensor que está en el otro lado. Ahorita vamos a checar el remote, el abridor y el sistema va a funcionar. Ya miraron que todo esto funciona. Gracias por mirar la televisión de Werben Puertas de Garaje. Gracias. Gracias.